Llegaron los galácticos, que la latina se encienda, que el medio suave para que se entretenga, que somos los galácticos, vamos fácil, vamos fácil, vamos fácil, vamos fácil. Hola, ¿qué tal? A partir de este momento estamos iniciando un recorrido por todo el departamento de Bolívar. Hoy nos encontramos en el centro de alto rendimiento Luis Yarsagaray Coboyo, acá en Arjona. Aquí se está realizando el selectivo de patinaje, se ha ido realizando todo este fin de semana y realmente una experiencia maravillosa porque Bolívar produce patinadores, produce los mejores del mundo, como nos lo cuenta en esta nota Don Oscar Lora. El patinaje de Bolívar históricamente ha sido el más exitoso del país. En su galería cuenta con múltiples campeones del mundo, razón por la cual no quiere dar ventaja en el próximo Nacional Interliga. La liga de este deporte con gran éxito realizó el selectivo para escoger los mejores en la gran cita nacional. El presidente Guillermo Ortiz es optimista en el deseo de mantener la hegemonía de esta disciplina en el Nacional. Bueno, las cartas a mostrar tenemos nosotros en juveniles, en prejuveniles como Adriana Mesa, yo sé que eso va a ser como unas 3 o 4 horas, en juveniles está María José Porto, Cheila Muñoz, Salomón Carballo, Adrián Mendoza. Y sabemos que en mayores damas tenemos a André Cañón, Pájaro, Jersey Pueyo, ese grupo que tenemos. Y en mayores varones pues Andrés Jiménez, tenemos a Andrés Muñoz, tenemos a Álvaro Carrasquilla, a Juan Camilo Pérez. Esas son unas cartas que nosotros tenemos para... Con esa banda, por no llamarlo peyorativamente, con ese grupo humano, Bolívar se la juega a arrasar. Sí, Bolívar va otra vez a contestar el título, que inmediatamente el año anterior aquí en Bolívar, en Cartagena y en Arjona tuvimos el título, y vamos todavía, el Interliga no tiene sede y vamos otra vez a ratificar como campeones de aquí en Colombia. Por su parte, deportistas como Igliberto González, Juan Camilo Pérez y Angie Pérez están dispuestos a no dar ventajas multiplicando esfuerzos que los mantengan en condiciones óptimas ubicándolos en el ranking de los mejores del país. Bueno, ha sido un selectivo bastante intenso, se ha mostrado de verdad bastante el nivel que tienen los patinadores bolivarenses, pues que ha sido muy, muy bueno, pues y pienso que es muy importante, pues para mirar no solamente la escogencia de la selección, sino como que medir la capacidad o el nivel en el que estamos todos los deportistas de acá de Bolívar. Sí, sí, fue un gran selectivo, la liga de Bolívar nos ha hecho sentir muy agradables al competir, entonces, pues sí, nos sentimos muy bien cada uno de los deportistas que estamos acá. Es un grupo muy bueno, la verdad Bolívar siempre se ha caracterizado por ser deportistas muy buenos competidores y por siempre estar peleando los primeros lugares del poder. Bolívar estará presente en una sede aún sin confirmar, del 13 al 20 de octubre con 39 patinadores en la cita nacional del patinaje Interliga. Óscar Lora Casares, Los Galácticos del Deporte TV. Y no solamente producimos patinadores, producimos deportistas de diferentes disciplinas deportivas. Estamos a año y medio de los Juegos Atléticos Nacionales y hemos abordado al profesor Elías del Valle para hablar con él de cómo están los preparativos de cara a estos Juegos Atléticos Nacionales. Nuestro departamento hoy está haciendo un tránsito, digamos así, nuestros atletas están haciendo un tránsito para iniciar ya lo que es la preparación general o la preparación de base que nos va a sostener el desarrollo de la preparación de los atletas, lo que va a hacer es conseguir su forma fundamental en los Juegos Nacionales. Ellos hoy están terminando algunas participaciones que se convierten en controles, en controles, son los controles de entrada o las conductas de entrada para asignar la carga a cada deportista con mira ya lo que van a hacer los Juegos. De aquí iniciamos unas concentraciones de preparación inicial. Posteriormente vamos a hacer un trabajo de concentraciones ya de buscar la forma deportiva dentro de una etapa específica, pero con proyección a lo que va a ser más el estrés competitivo de ello, buscar competiciones internacionales, buscar más roce en competencias que sean más de tipo fundamental que nos permitan hacer unos modelajes que vamos a aplicar al final, en lo que es la concentración final, a lo que previa a los Juegos Nacionales que se van a realizar acá en el departamento. Para ello ya se han contemplado los calendarios internacionales para establecer la participación de nuestros atletas en competiciones internacionales y que ese roce les permita llegar con plenitud de condiciones y buscar la eficacia en el Altius al final de la competición que es cuando se realicen los Juegos en Bolívar. Bueno, sí, ya estamos revisando tanto la competencia fundamental, algunas competencias importantes, pero ya en regiones que realmente se convierten en fundamental para el desarrollo de nuestro atleta mirando lo que es el nivel donde vamos a correr. O sea, nosotros tenemos que ver la cultura donde vamos a competir ya este evento que es aquí en nuestro departamento, la altitud, vamos a mirar la humedad, vamos a mirar una serie de variables que necesitamos trabajar que se van a convertir básicamente en ese modelaje que te digo de escoger para luego aplicar. Ya casi todas las ligas están revisando los calendarios internacionales y más que los calendarios internacionales son los lugares donde vamos a estar que hacen competencias, son competencias, digamos, que están dentro de un calendario internacional que se convierte como en una costumbre para la región, donde vienen realizando para que nosotros podamos estar participando. Hoy fue el patinaje, mañana van a ser más deportes, pero lo que sí les podemos decir es que este equipo humano de los Galácticos, el deporte desde ya, está del lado del sueño dorado de los atletas de Bolívar y vamos a estar contándoles en cada momento, en cada instante que tengamos la posibilidad por acá, por nuestras plataformas, en Instagram, Galáctico CTG, en Twitter, arroba Galáctico CTG, nuestra fanpage, los Galácticos del Deporte y nuestro canal de YouTube, que es el canal Los Galácticos del Deporte. Con la cámara de Oscar Lora, yo soy Ejel Ortega Madero de Los Galácticos del Deporte.